Luego de evaluar un supuesto fenómeno sobrenatural, el veredicto del Vaticano sobre su autenticidad puede concluir en estas seis opciones. 1. Neil Obstadt. Aunque el fenómeno no expresa ninguna certeza de autenticidad sobrenatural, pero se reconocen signos de una acción del espíritu, el obispo debe evaluar el valor pastoral y promover la difusión del fenómeno, incluidas las peregrinaciones. 2. Prae oculis aviatur. El Vaticano reconoce signos positivos, pero también elementos de confusión o riesgos que requieren discernimiento y diálogo con los destinatarios. Puede ser necesaria una clarificación doctrinal. 3. Puratur. Están presentes elementos críticos, pero hay una amplia difusión del fenómeno con frutos espirituales verificables. Se desaconseja una prohibición que pueda perturbar a los fieles, pero se pide al obispo que no fomente el fenómeno sobrenatural. 4. Submandato. Las cuestiones críticas no están relacionadas con el fenómeno en sí, sino con el mal uso que hacen de él individuos o grupos. La Santa Sede confía al obispo o a un delegado a la guía pastoral del lugar. 5. Proibetur et obstruatur. A pesar de algunos elementos positivos, la criticidad y los riesgos son graves. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe pide al obispo declarar en forma pública que no se permite la filiación. 6. Declaratio de non supernaturalitate. El obispo está autorizado a declarar que el fenómeno no es sobrenatural, basándose en pruebas concretas. Las nuevas normas establecen que corresponde a los obispos examinar los casos en diálogo con su conferencia episcopal y bajo la supervisión del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Una vez investigados los hechos, el obispo debe remitir los resultados al Dicasterio. Hasta que no se pronuncie la Doctrina de la Fe, el obispo se abstenderá de toda declaración pública sobre la autenticidad o sobrenaturalidad de estos fenómenos.